Música Ahora si es verdad, ya se va a bailar, salve tropical, que de los bravos hay que ir a los ae Ae, este ritmo que ae, tu con ella va a ae, a menean los pies, oigan que bueno ae Y no de salve que, que de los bravos van, a los que bailan, y que el paso así Ae, que contento estoy, ae, que bailando así, ae, de los bravos hoy Hay que saber bailar, y al amanecer, casi los bravos hoy, como se gozan Hoy en esa brosa, ae, este ritmo que ae, tu con ella va a a menean los pies Ahora si es verdad, ya se va a bailar, salve tropical, que de los bravos hay que ir a los ae Ae, este ritmo que ae, tu con ella va a a menean los pies, oigan que bueno ae Y no de salve que, que de los bravos van, a los que bailan, y que el paso así Ae, que contento estoy, ae, que bailando así, ae, de los bravos hoy Hay que saber bailar, hasta el amanecer, casi los bravos hoy, como se gozan Hoy en esa brosa, ae, este ritmo que ae, tu con ella va a a menean los pies, oigan que Ae, este ritmo que ae, tu con ella va a estar, hasta el amanecer, casi los bravos hoy, como se gozan Música ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!